¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado que ahí se te va a tirar, eh Si me va a tirar, si, si Estás haciendo el buen, eso, 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 eso Exhort, es Eso te iba a decir, quítate tú No, no, que se quite Venga, salta tú ¡Opale! Lo he tirado Sí, lo he tirado, vale ¿Por qué lo has tirado tú si lo he tirado yo? Oye, eh, que no se puede romper esto ¿Cómo que no se puede romper? No, lo han puesto muy bien con obsidiana Una mierda pinchar un palo Pero, pero, ¿cómo le van a haber puesto obsidiana Si no han ido al medio? No lo sé, pero ¿Hola? Con el oro este de aquí Pero si, ah, bueno, claro, es verdad ¡Es verdad! Pero lo que yo no sé es ¿Por qué si hay obsidiana Y la G y hemos matado a los de su isla? ¿Por qué no aparecen? ¡Jax! ¿Qué me estás contando? Ah, míralo, míralo, aquí está The Chain Games Pero si esto es más fácil, mira, ya está ¿Pero cómo que ya está? ¿Te has hecho un pico ya de diamante? Claro Ah, vale, es que yo estaba esperando a tener Eh, oro Es que yo soy muy fuerte Suficiente, mira ¿Ves? Mátalo ¡Hola, bebé! Quiero que lo mate, tú eres mi marioneta Mátalo Ven, Toby Vale Se ha matado Paco Bien hecho, Toby Te suicidaste muy bien hecho Venga, ahora me hago yo el pico Muy bien exo Muy bien exo, ajaja Jajalol, qué troll Ah, si solo se necesitan 10 Ah, amigo Ah, por me voy a hacer un actito Eh, eh, mira, está ahí uno de amarillo Está mirándonos en planola ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí Ahí en frente Ahí, ah Está ahí mirándonos Mira Hola, Cuba Vamos a ir a por él Vamos a conquistar Cuba ¿Tiene arco? Eh, no Ahora hace pum y te tira No sé ¿Apostamos? ¿Apostamos? A ver, a ver si tiene arco No tiene arco exo No, está la más absoluta de las mierdas Exo es gay Está el sol Dios, sí, bueno, tiene una espada de... De mierda De cartón piedra Sí, bueno, de cartón Venga, rompele, rompele el horto del huevo Por aquí, mago Por aquí, mago Taba roto ya Claro Yo te sigo, exo Yo soy tu fan El fan de Exo Ostras Te he seguido y casi hasta la muerte, Exo Jaja, porque eres fan ¿Por qué me hiciste esto? Perdón, mago ¿Por qué me hiciste Exo? Jajaja, lol Oye, ¿qué pasa? ¿No quedan huevos aquí? Que hemos culminado casi todo Eso parece Eh, sí Nosotros vamos muy preocupados Pero imagínate que uno va a nuestra Y le nos revienta No, no, si que está yendo Eso lo sabe hasta Peter Pero da igual Vamos a reventarles Ok Venga, pasa a mago Oye, mi capa no es fea Mi capa es la mejor del mundo Sí, tu capa es más fea Envidioso Eso es envidioso Esto también está roto, tío Está todo roto, tío Mago Ángel No lo sé Necesito más bloques, espera Espérate, mago Ángel SP A ver Comidita Estamos dando toda la puñetera vuelta a esto No, sí, ya Te estás dando cuenta tú también, ¿no? Sí, me estoy dando mucha cuenta Ah, sí, está aquí Hola, fans ¿Dónde? Oh Aquí Exo, te ayudo Exo Exo Ya no Pero si lo has matado eso Si es que tampoco es huevo No No Es el rojo Es el rojo Aquí, aquí está el otro rojo Míralo 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 Espérate, mago, mago Voy a hacer el 13-14 Espérate, mago Que viene, que viene, que viene Mago, mago, mago Espérate, que le vas a hacer Te voy a ir a su isla Que le vas a hacer Pero si mira, si lo voy a tirar ya Ya, pero mago Lo que hay que hacer es ir a su isla Pero es que estás haciendo ¿La vuelta infinita o cómo? Sí, mira, mira que guay soy Mira para arriba ¿Dónde? Para arriba Pero eso Ah, que tenemos un amarillo encima Cuidado Míralo Allá arriba, míralo ¡Pollo! Hola, fans ¿Qué haces? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué está ahí? ¿Lo puedes tirar? ¿O te ayudo? Eh... No Lo digo por subir contigo Es un campero, chaval Voy a subir contigo, tío Porque se está campeando Pero, tío, pero... ¿Tú eres tonto? Eso parece Eso parece Eso parece, no sé Eso parece Eh, escucha que los rojos Todos están aquí en la otra isla Y tienen huevo ¿Qué me dices? Pasamos de... Bueno, no, tú, tú, mátalo, sí Yo voy a por este Que es un parguel Yo estoy viendo que te va a matar, eso ¿Qué va? No me preguntes por qué Pero... Lo que no sé dónde está Ahí, a tu derecha Ah, míralo ¿Qué haces? Flipao No lo sé Míralo, míralo, mago, mago, mago ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡A choparla! Madre mía, tío La gente está muy loca, tío Eh, que... De verdad, guacho La gente está loquísima La cusa del campeón Vamos a por los rojos Venga, vamos Que están acá Play, mamu No me quiero partir las piernas Hola, mango Soy el mango ¿Sabes que a mí los guiris me llaman mango? En los juegos El mango Mango gamer Hola, bebé Mango gamer A ver Mango Cubrime Mango gamer Cubrime, cubrime, cubrime Espérate, que está aquí Vas a pedobear Tú tranquilo, que yo estoy rompiendo la obsidiana Tú eres el cebo Play, espérate, espérate, mago Te encierro Vale, ya está Eh, me encerraste, exo, gracias Espérate, vamos a matar al pedobear ¿Nos echamos una foto con el fans? No, se ha tirado Porque es fans ¿Somos naranjas nosotros? Sí ¿Y por qué somos los únicos que tenemos? Porque hay dos camperazos que te cagas ¿Dónde están ahora? Solo queda uno Ah, no, dos cian Vale, vale Quedan dos cian ¿Te imaginas que están en el medio con todo Diamondite ocheta? Sí, pues yo he visto a gente yéndose al medio antes, eh Pues, ¿a qué son ellos? Sí, pero no tienen huevos Ya, pero tampoco... Pero tienen vida Da igual, no hay que preocuparse, exo Lo difícil No tienen vida Son youtubers como nosotros ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, Mago, si tú vas a la universidad y juegas al fútbol y vas al gimnasio Es verdad Y voy al gimnasio Te pones fuerte Vas al gimnasio Mago, estás... ¿Has engordado cuánto? ¿Dos gramos? Ey, que ahora me estoy chetando, chaval Me estoy chetando en la vida real ¡Eh! Están aquí, Mago, 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 Mago Pues, exo, estás muerto No, 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 Mago, 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 estás aquí ¡Suuu! Estás muerto, exo ¿Estás matándolos? Sí Pero, exo, que vas a morir ¡Pero, Mago! Pero, es que no vienes, Mago Es que no vienes Pero, Mago Exo, sos gay Pero, Mago, eres tonto No te preocupes, exo, ahora los mato yo a los dos ¿Dónde estaban? No, tranquilo, que tienen ahí unas polludeces muy polludas Pero, ¿dónde están? Pues, en la isla A la del lado Es que no te enteras Ah, que está aquí el colega Hola, colega ¿Solo queda este? Pues, exo ¿Hemos ganado? Ah, no, que... Mataste a uno Pues, nada, jeje Jeje, welprey Jeje, nos lo pasamos genial Bien, Mago Nos hemos pasado el juego Jaja, adiós